Eso, el otro está en la comisaría, tú tienes que ir a poner la denuncia, P. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a poner la denuncia. Yo no quiero, me vas a obligar a irme a decir. O sea, que te saquen la mierda nomás. No hay que hacerse, porque tú me estás golpeando. Nadie se está golpeando. Nadie se está golpeando, nadie. A ver, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No quiero hablar, quiero irme a mi casa. ¿Y qué vas a esperar? ¿Que te saquen la mierda? Ese es mi problema, oye. Por eso que después matan como mierda las mujeres. No quiero divorciar. No quiero divorciar, y por eso tú no sabes. Yo lo llevo a él, entonces, ¿por qué? Porque yo te lo vas a llevar a él. Hermano, hermano, escúchame. No. Este es el problema por el cual después... Oye, me estás tirando a rato, ¿por qué me vas a irme a rato? Después las matan a las mujeres, ¿por qué? Porque ellas mismas apañan este tipo de huevadas, ¿eh? Le sacan la mierda en la calle, y después... ¿Cómo es lo que tú me estás caendo? Le sacan la mierda en la calle, su madre. El marido le sacó la concha, su madre en la calle, y ahora mira lo defiende. ¿Qué estás ocasionando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás haciendo una falta pública. Es falta pública. Por eso, pero tú tienes que poner la denuncia ahorita. Bueno, ¿por qué me vas a obligar conmigo? ¿Por qué me van a obligar a mí? Tienes que poner, tienes que poner. Tienes que, por lo menos, dar tu manifestación. Ya, ya, ya. Acá está, acá está, acá está, acá está tu cartera, acá está tu cartera. ¿Por qué la agarran así? No quiero que la agarran así. Vamos, vamos, vamos. Peores, estás empeorando, peor las cosas tú. Tú vas a empeorar las cosas peor, Flacaleja. Vaya nomás. Peor, vas a empeorar las cosas. Pero, ¿por qué lo haces? Peor. Oye, no, escúchame, no. ¿Por qué lo haces empeorar a mí? Peor, estás empeorando las cosas tú, Flacaleja. ¿Por qué? Tú estás, tú estás, tú estás haciendo empeorando las cosas. Avanza nomás. Estás empeorando las cosas por la hueva. Deja, anda y pon tu manifestación. Allá, dir, sabes que ya no quiero denunciar, no importa, pero ya, pero ándame. Sí, pues, qué hará sí, ve. No, 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 ni, ni yarga, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma. No sé por qué hacen eso, a ver. Toma tu cartera. Sí, yo me quiero largar. Toma tu cartera. Ya, pero vosotros me vienen y me vienen. A ver, ojalá que los perros me recogen y otros me recogen. Gracias.